¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AtrinexSpanol.com Hoy les quiero mostrar cómo construir bíceps más grandes Porque esa es una de las áreas que pienso que he hecho bien Y es porque traté de aprender cómo entrenar mis bíceps desde una edad temprana Sí, lo admito, quería brazos más grandes cuando era niño Como todos los demás Y aprendí lo que tenía que hacer Pero más importante, algunas de las cosas que hacía mal Cuando se trata de entrenar los bíceps Y realmente como cualquier otro músculo Cuando hablamos de construir más grandes músculos Debes de buscar formas de hacer el ejercicio que haces más ineficiente A lo que me refiero es que necesitas hacer que el músculo que tratas de hacer crecer Haga el trabajo Ahora, si hablamos de fuerza, sería totalmente lo opuesto Debemos permitir a los músculos asistir en la acción Digamos al jalar Que asistan para poder levantar más peso Sin embargo, cuando se trata de entrenar los bíceps y buscando más volumen Necesitas asegurarte de que el bíceps haga todo el trabajo y no los antebrazos Debido a su proximidad, literalmente solo un poco más distal del bíceps El antebrazo también va a querer flexionar Va a querer jalar Va a querer tomar cualquiera que sea el peso que estés sosteniendo en tus manos Y acercarlo Y por lo tanto, eliminar la actividad del bíceps Eso va a evitar que hagas crecer tus bíceps O al menos que sean tan grandes como podrían ser Ya toqué este punto cuando lo llamé el consejo maestro Y de hecho, hice todo un video por si no lo han visto Incluso hablé de este consejo en particular Muy atrás, cuando comenzaba en YouTube Y pueden ver ese video aquí Solo sean pacientes conmigo porque apenas podía hablarle a la cámara Pero el hecho es que Necesitamos asegurarnos de sacar esto de la ecuación Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, debes de asegurarte de que tus muñecas estén dobladas hacia atrás Y hay un par de formas para asegurarnos de hacerlo correctamente Para no colocar estrés indebido En cualquiera de tus muñecas o tu codo Pero puedes intentar algo que te mostrará cómo hacerlo visualmente Y va a hacer que lo hagas correctamente Tomas una mancuerna Y colocas ambas manos por debajo de ella así El objetivo es asegurarte de que estás viendo la parte exterior de las mancuernas todo el tiempo Lo que significa que va a estar paralela al techo y la parte baja Con el suelo durante toda la flexión Lo que hacemos es tomarla por debajo de esta forma Y la sostenemos arriba Puedes observar que hace que el bíceps sobresalga inmediatamente Porque he minimizado la contribución del antebrazo Toda la flexión del codo viene directamente de la actividad del bíceps ahora Estoy aquí en este punto Ahora la bajo Y la mantengo en móvil todo el recorrido Lo que significa que ajustaré las muñecas al tiempo que lo hago Subo Manteniéndola totalmente paralela Eso significa que las muñecas van a estar dobladas Hacia atrás automáticamente Y abajo Y arriba Justo así Mantén y aprieta Sentirás de lo que estoy hablando Al enseñar a las muñecas a que se mantengan a línea El consejo maestro Ahora ¿Ya sentiste eso? ¿Cómo lo implementas? Una vez que sientes la idea de cómo se siente No me importa si haces un curl con una barra Z La tomas Y después Colocas las muñecas un poco hacia atrás ¿Ok? Pero no las sostengas aquí hasta los dedos Nunca debes ejecutar cualquier ejercicio de bíceps desde aquí desde los dedos Porque cuando lo haces Como ya lo había dicho Todo ese peso distal en los dedos Colocan mucha sobrecarga en los tendones que se unen aquí en el codo medial Eso causa mucho estrés y tensión indebida Lo que puede provocar codo de golfista Epicondilitis medial Nada divertido La agarras con las palmas Pero cuando lo hagas Solo dóblalas hacia atrás Y ahora Al tiempo que flexiono esto hasta arriba Lo voy a hacer Y En la parte alta Está ahí Pero dentro de mis palmas No está estresando mis muñecas Y de hecho Descansa sobre mi articulación de la muñeca En la parte alta Esa barra Está casi a través de la articulación de la muñeca Con soporte Y abajo Luce de esta forma Abajo Arriba Mantén las muñecas y los antebrazos fuera del ejercicio Si viene por aquí Ustedes saben que tan fan soy de las dominadas Para construir bíceps más grandes Lo vas a hacer y lo vas a mejorar Si Implementas la misma idea Cuando estés aquí arriba No solo vayas En esta dirección La tendencia es De nuevo El cuerpo sabe jalar Especialmente si estás haciéndolas con peso Debes de jalar realmente Para que todo Vaya a participar Vas a jalar así Y doblar con las muñecas Hacia la barra En un intento de subir Lo que haces es Iniciar Doblando las muñecas Hacia atrás La barra La barra en las palmas No aquí En las palmas Enrolla Y hacia atrás En las palmas Enrolla Y hacia atrás De aquí Baja Levanta Mantengo la tensión No subo totalmente hasta arriba Cerrando mucho ese ángulo Me mantengo aquí Bajo Arriba Y abajo Arriba Y abajo Finalmente Si vengo aquí Hemos hablado De otras opciones de ejercicio Que crean Adicionalmente No solo supinación Y no solo flexión en los codos Sino flexión en los hombros Porque sabemos que una contracción Completa en los bíceps Sucede con flexión en los codos Supinación Y flexión en los hombros Lo hacemos con el curl Alto con cable Hacemos lo mismo Cuando estoy aquí En esta posición La tendencia es que Si lo hago con mucho peso Y flexiono Estarás haciendo esto así Haciendo curl Así Y pueden observar A los músculos del antebrazo Haciendo mucho del trabajo aquí En vez de mantenerse sin participar Y permitir que los bíceps Hagan el trabajo Así que para este ejercicio Te colocas en esta posición Las muñecas hacia atrás Y permite que todo el trabajo Lo hagan los bíceps En esta posición Realmente sentirás la diferencia Cuando lo implementes Es entender la diferencia Entre entrenar para fuerza En un movimiento Y entrenar para hipertrofia Y cuando te des cuenta de eso Si estás tratando de hacer crecer Tus bíceps Esto te va a funcionar Todo el tiempo La razón por la que funciona Es porque estás eliminando Compensaciones y sustituciones Y haces que los bíceps Hagan todo el trabajo Haces más ineficiente El movimiento Siendo hipertrofia El objetivo final Amigos Espero hayan encontrado útil el video Asegúrense de aplicar esto Y de nuevo Si no lo han intentado Comienza con una mancuerna Hagan ese curl primero Para sentir de lo que estoy hablando Y después serán capaces De aplicarlo Recrear esa sensación En cualquier ejercicio De bíceps que hagan Si están buscando programas Que integren consejos avanzados Técnicas que aprovechen La ciencia muscular Los tenemos disponibles En athelinexespanol.com Elige el programa Que mejor se adapte A tus objetivos actuales Y te aseguro Que llegarás a donde quieres Mientras tanto Si encontraron útil el video Dejen sus comentarios Y pulgares arriba Déjenme saber Que más quieren que cubra Y haré mejor esfuerzo para ello Y si no lo han hecho aún Asegúrense de suscribirse Y activar las notificaciones Para nunca perderse un video Cuando lo publiquemos Ok amigos Nos vemos pronto Y activar las notificaciones